para añadir pues este tutorial para que ustedes puedan incluir su proyecto a su servidor local pues esa o largo muy bien yo les voy a pasar este enlace ya de mi cuenta de github ya ustedes se van a redirigir a este enlace y les va a mostrar esta página ya vamos a ver cómo instalarnos este proyecto en su servidor sam o en su servidor largo es lo mismo vas a realizar el mismo proceso para este caso lo voy a realizar en el servidor de sam como tú puedes ver perdón aquí en el servidor de sam aquí lo tengo servidor sam ok aquí tengo ht docs entonces yo lo voy a realizar en el servidor de sam el proceso es lo mismo para que puedes instalar el proyecto primer punto dirigirte a este enlace y te va a mostrar esta página ya pues tú lo que tienes que hacer ahora si tú usas kit el control el sistema de control de versiones ya lo vas vas a ejecutar el siguiente comando si gustas kit ponen cmd y aquí tú vas a poner solamente este enlace copias este enlace este de aquí das clic en este botón código y copias ya que escribes y es el comando que usa kit para clonar un proyecto que se encuentra en la nube y pegamos ya solamente le das enter y se va a comenzar a clonar el proyecto en tu servidor de sam o en tu servidor de largo o web server lo que estés usando ya ahora en caso de que no lo tengas ya lo mismo vas a dar clic en el mismo botón código y aquí te da una opción para que tú descargues en archivo cipeado ya lo vas a descargar descargar si lo das clic y se va a comenzar a descargar ya ahí lo tenemos por favor seguir los pasos que estoy realizando para que puedas obtener el proyecto esperamos un momento a que se descargue el proyecto por el momento voy a poner pausa el vídeo hasta que logre descargarse el proyecto muy bien y se acaba de descargar lo que es el proyecto lo que tenemos aquí en github nos dirigimos en la parte de descargas ok porque aquí lo tengo configurado para que se descargue el proyecto aquí lo tengo lo que es descargado el proyecto desde github ok usted a ustedes también les va a aparecer esta carpeta este archivo zip lo van a copiar la clic derecho lo copian y se redirigen al servidor local que usted estén usando htdocs en este caso de sam y lo pegamos ahí está siguiente paso que ustedes van a realizar van a a descomprimir el proyecto extraer aquí se va a comenzar a extraer el proyecto y esperamos un momento hasta que se culmine la extracción del proyecto listo por último elimina este archivo zip que he descargado lo eliminamos y nos quedamos con la carpeta que se ha descomprimido proyecto sistema notas lo voy a cambiar el nombre ya yo lo voy a cambiar el nombre del proyecto y lo voy a poner sistema notas sistema guión bajo notas y el siguiente paso que ustedes tienen que realizar es lo siguiente van a abrir su visual studio code y van a abrir el proyecto que se encuentra o lo que han este descargado en este que lo tengo en sam htdocs sistema notas ok eso es lo que hemos descargado nosotros debemos en selección a carpeta y fíjate a ustedes también van a visualizar esta estructura que tienen aquí este es el proyecto que hemos desarrollado en todo el curso ahora si ustedes corren el proyecto por ejemplo ahora voy a salir del árago ya voy a detener el servidor del árago y ahora lo que voy a hacer voy a abrir el servidor de sound para poder abrir el proyecto que hemos desarrollado nosotros fíjate salir antes de eso vamos a abrir nuestro servidor local ya vamos por acá antes de eso vamos a administrador de tareas para cancelar el servicio de mysql donde está aquí está y se pertenece a la parte del árago si estás usando el árago y la vez a tienes que realizar este proceso ahí está ahora sí te vas a poder abrir el sound control pan listo vamos a activar lo que es el servicio de mysql y de apache ok lo que te mencioné hace un momento en la clase aquí se encuentra el php punto y porque puede configurar ya muy bien entonces fíjate si ahora yo vengo aquí el navegador abro una pestaña localhost sistema notas login y fíjate qué es lo que sale es algo un error y me dice que esta carpeta vendor y el auto lo apuntó php no existe ya entonces no está encontrando ese directorio eso por qué porque si tú te das cuenta no tenemos la carpeta punto en que hemos descargado algunas librerías que se han almacenado ahí ya entonces primer punto que tienes que hacer ustedes también lo tienen en el material ya lo tienen en el material ok y después aquí ustedes se va está aquí está wind walker ustedes lo tienen en el material ya la parte de instalar lo que es el motor de plantillas blade justamente les he mencionado pues cuando lo estamos estamos llevando lo que es el curso le damos clic y copiamos este comando composer para instalar el motor de plantillas blade damos control y se va a abrir la terminal de visual studio code lo pegamos enter esperamos un momento hasta que se descargue todo ese paquete de la librería esperamos un momento y listo después también necesitamos instalar lo que es este la librería del punto en o variables de entorno que es este de acá php 222 damos clic esto también usted lo tiene en el material en el segundo material está ya bajamos más abajo y copiamos esto en la terminal lo mismo limpiemos con cls y lo pegamos quitamos este signo de dólar que está al inicio ahora sí le damos enter se va a comenzar a descargar los paquetes necesarios de esta librería y aquí tenemos lo que es el package json de las librerías que tenemos instalado el siguiente punto es que ustedes pues también instalen lo que es la base de datos a su maya sql de su servidor local en este caso estoy usando sam y le damos en admin abrimos el php maya admin de sam y para ese caso ya lo voy por acá voy a eliminar esta base de datos para que ustedes vean cómo lo va a hacer desde cero vamos a entrar al server ignorar bueno y aquí voy a decir drop de otra mesa de notas para hacerlo desde cero refrescamos y listo entonces yo refresco aquí ya no tengo esta base de datos que tenía entonces lo que van a hacer ustedes es crear una nueva nueva le van a dar el nombre de b de notas así lo van a poner o lo puedes poner otro nombre sí y aquí selecciona el utf 8 o lo dejan así tal y cual está y le dan en crear y ya se acaba de crear la base de datos eso es lo primero que tienen que hacerlo después seleccionar la base de datos en este caso yo también se los voy a enviar a ustedes a sus correos ya y aquí lo tenemos donde está aquí está base de datos está lo que dice base de datos a ustedes también se los voy a enviar para que ustedes lo puedan importar desde php maya yo seleccionó ahí está y le damos en importar y se acaba de importar la base de datos correctamente ahí está con sus procedimientos almacenados que habíamos creado en el curso ahí está una vez que ya tienen importar la base de datos ustedes lo que van a realizar enseguida ya hasta aquí todo está bien el autoloto está bien aquí no se modifica nada lo que ustedes se van a redigir es en el archivo punto en punto examble ya y aquí les he dejado unos comentarios para que ustedes lo que tienen que realizar por ejemplo user name el nombre de usuario de tu maya sql el servidor local sam cuál es el nombre de usuario en mi caso es root el password en mi caso no tengo en el caso de sam la base de datos cómo has creado la base de datos en php myadmin bd notas eso lo pones aquí bd notas y después aquí tú creas un cifrado ya una clave del cifrado ya para que puedas encriptar lo que es este en el momento que puedas este cuando das este recordar la sesión y aquí te puse un ejemplo y aquí nada más rellenas por ejemplo yo voy a poner así eso va a ser la clave ya y aquí es el tiempo de vida de la cookie y el método de encriptación nada más después das clic derecho en este archivo .em clic derecho y le cambias el nombre borras lo que es .example hasta ahí lo dejas y listo y eso sería todas las configuraciones que tienes que realizar para el proyecto pueda funcionar correctamente si nos vamos aquí al navegador y ahora refrescamos fíjate me sale un error en la parte de asset windwalker asset a ver vamos a volver a cerrar y vamos a volver a abrir a ver vamos a ver posiblemente me esté faltando algo configurar a ver ahí lo abrimos ahí está vamos a guardarlo ya aquí me dice que hay un error en asset y eso está en lo siguiente lo que vas a configurar también abres el archivo vendor abres el archivo lo que dice windwalker etge src y en el archivo que dice etge.php aquí tienes que heredar a base controller porque puede funcionar ¿para qué? para que esta clase etge pueda usar todos los métodos de base controller y pueda mostrarlo a la vista refrescamos y fíjate ahora que ya el proyecto está funcionando sin problemas le damos aquí en entrar por ejemplo vamos a poner contraseñas incorrectas y bueno aquí también tenemos que configurar algo más que estaban dando pues a la parte de base controller y eso pues se encuentra aquí en la parte de configuración setting config no está en el punto M aquí tenemos que configurar esto ¿cómo? ahora ¿cómo es nuestro base controller? es así copiamos todo esto y lo pegamos acá listo esto sería nuestro nuestra URL de base ahora sí refrescamos ingresamos las credenciales por ejemplo incorrecto y fíjate me dice error en la contraseña vamos a ingresar correctamente ahí está ya está funcionando sin ningún problema ahí está está funcionando sin ningún problema ahí está todos los registros que habíamos realizado pues en clase guardamos los cambios ahí está en la parte de configuración puedes generar una nueva copia exportas bueno en este caso si tenemos que hacer algún cambio justamente acuerdas cuando te había mencionado pues cuando no tiene password no le vas a poner nada en este caso por ejemplo voy a pausar todo y voy a volver a cargarlo ya para que no haya ningún problema ya lo vemos nuevamente ahora sí ya lo que vas a modificar es que te vas a redirigir en el controlador de config controller aquí configuración controller y si tú te acuerdas en la parte de copia de seguridad ya te mencioné que cuando no tenía password por ejemplo en este caso de SAM yo no tengo un password en mi MySQL por lo tanto esto lo voy a eliminar ya así lo eliminas también ok lo eliminas y lo dejas tal y cual está después también lo vas a configurar en la parte de tu restore restaurar el sistema también lo quitas como no tienes password o como no tengo password yo en mi SAM pues no le no le pongo ahora sí lo guardamos y generamos una copia copia 1 y fíjate ahora sí ya me realizó la copia de seguridad si vengo por acá descargas copia 1 ahí está la copia ya esas son las configuraciones que tienes que realizar cuando este estás usando otro servidor ya nada más y ya el proyecto está funcionando correctamente sin ningún problema ok nada más sería estas configuraciones que tienes que realizar para que el proyecto pueda funcionar en tu servidor local nada más me despido y pues nos estaríamos viendo el día lunes gracias